Hola, me llamo Rosario, soy instructora de Homes Place y vamos a hacer en esta clase 30 minutos de pilates. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos con las puntas de los pies hacia afuera, los talones juntos, y vamos a extender de forma natural rodillas y cadera, activamos la musculatura del glúteo, meteme solo ombligo y abrimos el pecho rotando los hombros atrás, los brazos extendidos a los lados del cuerpo, separados de los bordes, con las palmas de las manos hacia el monitor, hacia tu pantalla, el móvil, la tablet o desde donde nos esté viendo. Vamos a inclinar un poco la barbilla hacia abajo y vamos a cerrar los ojos, vamos a empezar comprobando mentalmente la posición del cuerpo, talones juntos, puntas de los pies separadas, rodillas y caderas naturalmente extendidas, el ombligo hacia adentro, el pecho hacia afuera, los hombros hacia detrás, los brazos extendidos a los lados del cuerpo y separados de los bordes para facilitar la activación de la cintura escapular. La barbilla se inclina ligeramente hacia abajo y se elongan las cervicales y se alarga el cuello. Te invito a que mantengas esta posición por unos minutos y volvamos a hacer ese check mental. Cierra los ojos, talones juntos, puntas de los pies separadas, rodillas y caderas naturalmente extendidas, el ombligo hacia adentro, el pecho hacia afuera, los hombros hacia atrás y los brazos extendidos a los lados del cuerpo, separados de los bordes para facilitar la activación de la cintura escapular. La barbilla se inclina un poquito hacia abajo, se elongan las cervicales y se alarga el cuello. Vamos a hacer un último check, talones juntos, puntas de los pies separadas, rodillas y caderas naturalmente extendidas, el ombligo hacia adentro, el pecho hacia afuera y los hombros hacia detrás, los brazos extendidos a los lados del cuerpo y separados de los bordes para facilitar la activación de la cintura escapular. La barbilla se inclina un poquito hacia abajo, se elongan las cervicales, se alarga el cuello. Las palmas de las manos orientadas hacia el monitor y en una posición fuerte de anclaje. Ahora vamos a pensar en la respiración. La respiración pasa de ser involuntaria a ser una respiración voluntaria, intercostal y diafragmática. Eso quiere decir que cuando inhalamos por la nariz abrimos costillas y cuando exhalamos cerramos costillas y hacemos una serie de cosas que activan nuestro powerhouse. Desde aquí vamos a inhalar y al exhalar vamos a ir activando cara interna de los muslos, suelo pélvico hacia adentro, ombligo hacia columna y hacia arriba, costillas super cerradas. Inhalamos y con la exhalación activamos cara interna de las piernas, suelo pélvico hacia adentro, ombligo hacia columna y hacia arriba y las costillas super cerradas. Te invito a que coloques los pies en paralelo y mira, los brazos los voltees hacia adentro, balancees el peso del cuerpo entre los dedos de los pies y los talones. Y después de haber visto concentración, respiración y centro de fuerza powerhouse, vamos con los preparatorios donde veremos equilibrio, fluidez de movimiento y precisión en los movimientos. Inhalamos profundo. Abrimos las costillas y con la exhalación eleva los brazos por encima de la cabeza manteniendo los hombros bajos. Inhalas, activas el centro y con la exhalación vas bajando los brazos hacia los lados del cuerpo manteniéndolos lo más rígidos posibles. Inhala, activa el centro, exhala y eleva los brazos. Alárgalos todo lo que puedas manteniendo los hombros super lejos de las orejas. Inhalas, activas el centro y con la exhalación bajas, bajas, bajas y bajas. Una vez más, inhala, abre costillas, activa el centro, exhala, eleva los brazos, alarga todo lo que puedas y mantienes aquí. Inhalamos profundo, activamos el centro y con la exhalación, fíjate, manos detrás de las orejas. Inhala, activa el centro de fuerza y con la exhalación hacemos flexión cervical, flexión dorsal y alargamiento lumbar. Busca redondear la columna como si hubiera un barril de cerveza justo debajo tuya y tuvieras que rodearlo. Inhala, activa el centro y con la exhalación alarga, vértebra, 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 vértebra. Inhala, inhala, activa el centro y con la exhalación redondeamos la columna buscando ahuecar lo más posible el abdomen como intentando no tocar esa madera del barril. Inhala, activa el centro y con la exhalación alargas, elongas y alineas vértebra a vértebra. Una vez más, inhala, activa el centro y con la exhalación redondeas todo lo que puedas. Desde esta posición, lleva las manos hacia el suelo. Si no llegan las manos al suelo, no te preocupes, simplemente flexiona un poquito las rodillas. Manos hacia el suelo. Desde aquí, camina hacia adelante con ellas y apoya las rodillas. Nos quedamos en cuadrupedia. Inhalamos, activamos el centro y con la exhalación redondeamos la columna metiendo la cabeza ante los brazos. Inhala, activa el centro de fuerza y con la exhalación alarga la columna todo lo que puedas. Inhala, activa el centro y con la exhalación redondea. Inhala, activa el centro de fuerza y con la exhalación alargas. Una vez más, inhala, activa el centro de fuerza y con la exhalación redondeas. Inhala, activa el centro de fuerza, exhalas y alargas. Fíjate, desde esta posición vamos a inhalar, abrimos las costillas y con la exhalación levantamos las rodillas del suelo. Fíjate, fíjate que las rodillas y las caderas están totalmente alineadas y que las manos están justo debajo de los hombros y relajas. Vamos a hacerlo dos veces más, ¿vale? Inhalo, activamos el centro y con la exhalación levantamos las rodillas, solo 2-3 centímetros. Y relajas. Y una vez más, la mejor. Inhala, activa el centro de fuerza y con la exhalación eleva las rodillas a la vez que exhalas y buscas alargar la columna. Y apoyas. Muy bien. Desde esta posición empezamos con la mano derecha y la pierna izquierda en extensión. Inhalo, activa el centro de fuerza y con la exhalación extiendo el brazo y la pierna, alargándolo todo lo que podemos. Busco no que el brazo y la pierna suban, sino que se queden en la misma línea. Buscas alargar, inhalas, activas el centro y vuelves sin apoyo al punto de origen. Inhala, activas, exhalas, alargas, buscas activar el glúteo, activar la pierna. Inhalas, activas el centro, exhalas y vuelves. Lo hacemos una vez más. Inhalo, activo el centro, exhalo y alargo. Y lo que busco es que mi brazo derecho y mi pierna izquierda sean más largas que las otras. O por lo menos esa sensación. El pie atrás en flex. Inhala, activa, exhala y vuelve. Muy bien, vamos a cambiar. Inhalamos profundamente, activamos el centro y con la exhalación brazo izquierdo y pierna derecha. Alarga todo lo que puedas. No busques elevar, busca alargar. Inhala, activa el centro, exhala y vuelve. Dos más, inhalas. Activas el centro, exhalo, alargo todo lo que puedo, todo lo que puedo. Inhalo, activo el centro, exhalo y vuelvo. Una vez más, inhalamos, activamos el centro y con la exhalación alargamos todo lo que podemos. Inhalamos, activamos el centro y con la exhalación volvemos. Desde esta posición, quédate con el glúteo sobre talones y relaja un poco la columna. Lleva hacia adelante los brazos. Deja que se relaje un poquito el cuello, los hombros. Lleva los brazos si quieres por detrás, igual. Y ahí relajas. Desde esta posición, alarga la columna todo lo que puedas. Nos quedamos de rodillas. Fíjate, los dedos de los pies están enraizados. No los empeines como en yoga, sino en pilates. Hacemos que los dedos de los pies empujen el suelo. La pierna derecha se coloca lateralmente. Eleva los brazos. Inhala. Y con la exhalación, alarga todo lo que puedas. Fíjate, hemos activado el centro antes de hacerlo. Inhalamos, activamos y volvemos. Si tienes alguna sensación de pinzamiento o en esta zona algo no fluye, flexiona la rodilla y déjala así. Inhala. Activa el centro, exhala, alarga todo lo que puedas. Tienes que meter el ombligo, apretar el glúteo y alargar, alargar, alargar. Inhalas, activas y vuelves. Una vez más, inhala. Activamos el centro, exhalamos. Inhala. Activa el centro, exhala y vuelve. Muy bien. Baja los brazos. Devuelve la pierna a su punto de origen. Y desde aquí lo hacemos igual con la otra. Extiende la pierna izquierda y está apoyado totalmente en el suelo. Si tienes tensión, flexiona la rodilla. Inhala. Activa el centro, glúteo y musculatura del core. Exhala, eleva. Inhala. Activa el centro, exhala y una diagonal. Tienes que intentar trazar una diagonal entre la muñeca, el codo, el hombro, la cadera, la rodilla y el tobillo. Y volvemos. Inhala. Activa el centro, exhala, alarga. Todo lo que puedas. Inhalas. Creces. Activas el centro, exhalas y vuelves. Una vez más. Inhala. Activa el centro, exhala hacia el lado. Inhala. Activa el centro, exhala y vuelve. Muy bien. Baja los brazos elegantemente, aunque pesen y devuelve la pierna izquierda al centro. Hacia atrás nos íbamos ahora, por eso me he anticipado. Mirad. Mantenemos la posición de los dedos de los pies. Apretamos fuerte el glúteo, metemos fuerte el ombligo y esa es nuestra zona de fuerza. Nuestro powerhouse en pilates. Vamos hacia el pecho. Inhala. Activamos el centro. Y desde aquí hacemos flexión de rodilla hacia detrás. Sin que se produzca esto. Mira. Esto no. Sino que la columna esté en extensión, no en hiperextensión. Inhalas. Activas el centro, exhalas y vuelves. Si estás notando la activación en los cuádriceps, bien. Inhala. Activas el centro, exhalas y hacia detrás. Hacia detrás. Hacia detrás. Mantienes. Inhalas. Activas y vuelves. Muy bien. Vamos a hacerlo dos veces más, ¿vale? Procura que no se combe la espalda. Inhala. Activas. Y al exhalar vas bajando desde la flexión de tus rodillas hacia detrás. Muy bien. Inhala. Activa el centro. Exhala y vuelve. La última vez, la mejor. Inhala. Activa el centro. Exhala. Atrás. Desde la flexión de rodillas y cadera. Mantén las manos hacia el pecho sin hacer presión. Inhalas. Activas. Y vuelves. Muy bien. Desde esta posición relajamos un poquito. Y mira. Para sentarnos. Piernas hacia la derecha. Y siento cadera al lado izquierdo. Colocamos los talones alineados con las caderas. Y colocamos las manos debajo de las rodillas. Por la parte del hueco popliteo. Aquí. Codos hacia afuera. Sacas el pecho. Activas las escápulas. Inhalas. Activas el centro. Exhalas. Levanta los talones. Si se ha producido una flexión de columna en este momento, recuerda que la columna está en extensión. Inhalas. Activas el centro. Y con la exhalación, alargas la pierna derecha. Busca la activación del pie en punta. Inhala. Activa el centro. Exhala. Vuelve. Dos más. Inhala. Activa el centro de fuerza. Exhala. Alarga. El pie en punta. Que duela el empeine. Que duela el empeine. Y vuelve. Inhalas. Activas el centro. Exhalas. Alargas el pie en punta. Todo lo que puedes. Inhalas. Activas. Exhalas. Y vuelves. Cambia la pierna. Inhala. Activa el centro. Exhala. Alarga la pierna izquierda. Que no se curve la espalda. Inhalas. Activas. Y vuelves. Inhala. Activa el centro. Exhala. Alarga todo lo que puedas. Activa, 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 activa. Y vuelvo. Una vez más. Inhalas. Activas el centro. Y al exhalar. Alargas la pierna. Como si quisieras salirse el fémur de la cadera. Inhala. Activa el centro. Exhala. Y vuelve. Fíjate. Yo tengo una pared detrás. Que no estoy utilizando. Pero si tú estás más cómoda. Más cómoda. No dudes en hacerlo. Apoyas la espalda. Y desde aquí levantas una pierna. Y levantas la otra. Desde esta posición inhalamos. Y con la exhalación cogemos los tobillos por detrás. Al exhalar extiende las piernas. Y busca con la columna larga. Y pegar las piernas hacia el pecho. Y vuelves. Este es muy duro. Así que si no te sale no te preocupes. Inténtalo sin comprometer. Inhala. Activas el centro. Y con la exhalación vas buscando alargar la columna. Y alargar las piernas con los pies en punta. Mantén detesto de tus isquiones. Inhalas. Exhalas. Y vuelves. Estupendo. Una vez más. Inhalamos. Activamos el centro. Y con la exhalación elevamos. Alargamos todo lo que podemos. Sacamos el pecho. Metemos el ombligo. Que no se nos corte la circulación de las piernas por querer agarrar. Así que vuelve despacio. Y relaja. Muy bien. Fíjate. Extiende las piernas. Siéntate sobre isquiones. Pues hay veces que la gente hace así, ¿verdad? Que unas personas hacen así. Como tú notes que los huesos del glúteo están anclados. Pies en flex. Inhalas. Activas el centro. Y con la exhalación elevas los brazos hacia la línea media. Muñeca, codo, hombro alineado. Alarga la columna. Inhalas. Activas el centro. Flexión cervical. Desde la coronilla. Desde la columna cervical. Flexión o cervicales. Flexión o dorsal. Y alarga lumbar. Inhalas. Activas. Exhalas. Y vuelves. Fijaos. No podemos tocarnos desde los pies. No. Tienes que pasar por encima a una mano de distancia. Inhala. Activas el centro. Y con la exhalación, alarga, alarga, alarga. Flexión a cervicales. Flexión a dorso lumbar. Y alarga todo lo que puedas lumbar. Desde esta posición. Inhalas. Activas el centro. Y alargas. Da igual donde llegues. Cada uno es una clase. Inhalas. Activas el centro. Y con la exhalación, flexión a cervicales. Alarga, dorso lumbar. Y alarga, lumbar. Inhalas. Activas el centro. Y con la exhalación, vuelve despacito. Alargando la columna. Muy bien. Quédate con las manos a los lados. Fíjate. Coloca los pies en punta. Siempre activación desde los pies. Activamos el cuádriceps, los gemelos. Inhalamos. Y con la exhalación, tabla inversa. Aprieta fuerte el glúteo. Miras hacia el cielo. No hace falta que tires de la cabeza hacia detrás. Porque desalineas la columna hacia adelante o hacia el cielo. Y relaja. Tabla inversa. ¿Sí? Dos más. Inhalo. Activamos el centro. Y con la exhalación, elevas. Ahí. Mientras vas exhalando, vas. Contención del suelo, pélvico, obligación de dentro, costillas cerradas. Todo eso. Inhalas. Activas. Y bajo. Lo vamos a volver a hacer, ¿vale? Inhalo. Activo el centro. Exhalo. Y aprietas. Pilates es un entrenamiento de fuerza. De fuerza. Inhalas. Activas el centro. Y relaja. Muy bien. Fijaos. Vamos a dar un pasito hacia adelante con el glúteo. ¿Vale? Y mira, las manos las vamos a dejar a los lados del cuerpo. Inhalamos. Activamos el centro. Y fíjate. Apoyamos antebrazos. Ojo. Las manos no reciben un empuje. Inhala. Activa el centro. Y para subir, extiende los codos. ¿Vale? Inhala. Activas el centro. Exhalas. Flexionas. Mientras vas exhalando, los pies están en flex. Que haya una activación del tren inferior. Inhala. Activa el centro. Exhala. Y vuelve. Y ahora fíjate en casa. Imagínate que no tenemos las manos apoyadas. De hecho, no las apoyes. Inhala. Busca. Largamiento. Exhala. Y mira, apoya los antebrazos reteniendo. Retenemos con nuestro powerhouse. Inhala. Activa el centro. Exhala. Alarga todo lo que puedas. Elevas. Dos últimas. No sujites con las manos. Inhala. Activa el centro. Exhala. Abajo. Apoya antebrazos a la vez. Inhalas. Activas el centro. Exhalas. Y elevas. Ahí. Los pies en flex. ¿Veis? Estamos tirando de nuestro abdomen. Adelantamos un poquito más. En la colchoneta. Abres las piernas. Si al abrir las piernas pasa esto, algo estamos haciendo mal. Alarga la columna. Cierra un poquito. Y busca alineación. Inhalas. Si las rodillas se quedan así, no pasa nada. Activas el centro. Y con la exhalación, giras hacia un lado. Inhalas. Brazos alineados. Activas el centro. Exhalas y giras hacia el otro lado. Inhalas. Activas el centro. Exhalas. Giras. Giros de columna. Pies en flex. Inhalas. Activas. Exhalas y giras. Inhalas. Inhalas. Activas el centro. Exhalas. Vuelves. Y relaja. ¿Sí? Es muy importante mantener la alineación de los brazos. Que en un brazo se quede arriba, al otro abajo y no lo estoy viendo. Así que mírate en una pantalla o mírate en un espejo. Vamos con la sierra. Alarga los brazos. Tira de la nuca hacia el cielo. Inhala. Activas el centro. Y mira. Exhalas. Exhalas. Vuelve. Inhala. Exhalas. Exhalas. Vuelves. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Vuelve. Inhala. Exhala. Exhala. Cierra con la cara externa de la mano la cara externa del pie. Exhalo. Exhalo. Vuelve. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Vuelve. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Vuelve. Inhalo. Y las dos últimas. Exhalo. Exhalo. Vuelve. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Vuelvo. Inhalo. Relajo. Muy bien. Desde esta posición, flexiona un poquito las rodillas. Alinea los talones con las caderas. Y fíjate. ¿Te acuerdas que antes hemos bajado con la columna extendida? Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es redondear. Te puedes ayudar con las manos si quieres. Inhalas. Activas el centro y redondea la zona lumbar. Ojo, no llegas a apoyar. Solo redondear. Y vuelves. Inhalas. Activas el centro. Y con la exhalación vamos a apoyar solamente la zona lumbar. Y vuelves. Yo voy a soltarme de los brazos, pero tú puedes hacerlo con sujección. Inhalo. Y con las piernas extendidas también. O flexionadas o extendidas. Exhalas y apoyas lumbares. Solo lumbar, ¿eh? Se ve. Ahí, solo lumbar. Inhalas. Activas el centro. Y como si me tiraran de la camiseta, me elevo. Inhalo. Activo el centro. Exhalo. Lumbar. Y dorsal. Sé preciso. Hasta ahí. Mis hombros están relajados. Las escápulas están elevadas. No tengo tensión en el cuello. Puedo mantener una conversación. Inhalo. Activo. Exhalo. Elevo. ¿Sí? Venga, dos últimas. Inhala. Activa el centro. Apoyo lumbar. Apoyo dorsal. Stop. Inhalas. Activas el centro. Elevo el dorsal. Alargo lumbar. Stop. Inhalo. Activo. Apoyo lumbar. Apoyo dorsal. Stop. Inhalo. Activo. Elevo dorsal. Elevo lumbar. Ese alargó y arriba. Inhalas. Activas el centro. Y con la exhalación, redondea la zona lumbar, la zona dorsal y todo atrás. Manos por detrás, por encima de la cabeza. Inhalas. Activas el centro. Exhalas. Y manteniendo la cabeza entre los brazos, busco el roll up. Inhalo. Activo el centro. Mantén la cabeza entre un brazo y otro. Flexiona. Flexiona cervical. Y vas bajando la zona lumbar, dorsal y atrás. Inhalas. Activas el centro. Que no se levanten los pies. Exhala. Mantén la cabeza entre los brazos. Y subes. Despacio. Arriba. Parece fácil, pero no lo es. Si se te levantan las piernas, ten paciencia. Inhala. Activa el centro. Exhala. Porque podrás hacerlo, pero tienes que practicar, que entrenarlo. Inhalo. Activo el centro. Exhalo. Elevo. Alargo. Muy bien. Chicos, desde aquí vamos a llevar las manos hacia los pies. Y relajamos. Esto sí que ya tocamos los pies, porque estamos estirando. Nos vamos a tumbar boca arriba para hacer la elevación de la pelvis, el puente. Dos ejercicios más y estiramos. Mira. Desde esta posición, inhalamos y con la exhalación redondeamos lumbar, apoyamos dorsal. Vale, ya estamos tumbados en transición pilates. Flexiono ambas rodillas, apoyo las plantas de los pies en el suelo. Inhalo profundo, activo el centro, exhalo. Retro de cadera, pubis hacia ombligo, eleva, vértebra, vértebra. Inhalamos, activamos el centro. Y con la exhalación voy apoyando una vértebra atrás, otra, una vértebra atrás, otra, una vértebra atrás, otra, hasta apoyar el sacro. Que lo que se dice en pilates no suene como una oración, sino como algo con un sentido que hay que hacer. Entonces, inhalamos. Abrimos las costillas, correcto. Y al exhalar, pubis hacia ombligo, rizo de la pelvis. Retro de cadera, ya estoy intentando levantar mi zona sacralumbar. Y desde ahí voy subiendo, vértebra a vértebra, separando la espalda, como si fuese una cremallera con respecto al suelo. Inhala, activa el centro de fuerza con la exhalación. Baja vértebra a vértebra, apoyando poquito a poco. Muy bien, lo hacemos una vez más, ¿vale? Inhalamos, activamos el centro con la exhalación. Retro de cadera, pubis hacia ombligo. Elevo vértebra a vértebra, tira de las muñecas hacia detrás. Inhalas, activas el centro, exhalas y bajas despacio. Muy bien. Mira, para relajar, abrázate las rodillas y si quieres balancea. No a todo el mundo le viene bien el balanceo, pero sí a todo el mundo le viene bien llevar rodillas al pecho o a casi todo el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que el balanceo, el movimiento, a veces que no es placentero. Si es tu caso, quédate con las rodillas al pecho o con una y ya está. Desde esta posición, mirad, vamos a llevar las piernas hacia el cielo. Los talones están orientados hacia el cielo. Las manos las vamos a colocar detrás de las orejas. Inhalas, con la exhalación, vamos a flexionar cervical, elevar hombros y escápulas del suelo a la vez que vamos bajando las piernas hacia abajo. Mantén tres, mantén dos, mantén uno y arriba inhalas. Pies en flex, inhalas, activas el centro. Exhalas, pies en punta, exhalo tres, exhalo dos, exhalo dos, exhala uno y arriba inhalas. Activas el centro, exhala tres, exhala dos, exhala uno y arriba inhalas. La última vez, exhala tres, exhala dos, exhala uno y arriba, rodillas al pecho. Sabemos que en yoga hay una posición que es apanasana, que es esta posición de brazo de rodillas, pero Pilates la recibe para solo a nivel físico descargar la parte baja de la espalda. Muy bien, vamos a colocarnos lateralmente. Alineamos muñeca, cabeza, hombro, cadera, rodilla y tobillo. Inhalamos, activamos el centro, apretamos el glúteo, metemos el ombligo, alargamos todo lo que podemos. Mirad, no consiste en cerrar, sino consiste en abrir el pecho y alargar todo lo que puedas. Y relajas. Inhalas, activas el centro, con la exhalación aprietas el glúteo, metes el ombligo, alarga todo lo que puedas. Y relaja. Puedes hacerlo una vez más, inhalamos, activamos el centro, exhalamos. Y fijaos, el hueso de la cadera puede ser que estorbe, por así decirlo, que estorbe. Entonces busca tu acople, a lo mejor necesitas llevar la cadera un poco atrás o hacia adelante. A mí no me, o sea, a mí me va bien este, pero no a todo el mundo. Y bajo. Vale, vamos a cambiar el lado, ¿vale? Hazlo de forma fluida, pues es uno de los principios de Pirates. Y desde aquí, alargas los brazos, inhalas, activas el centro, con la exhalación la mirada hacia el frente, alargas muñecas, tobillos, alargas todo. Hay un lado que va a ser mejor que otro, relaja. Vas a ver que con un lado vas bien y con el otro empiezas a moverte. Así que no te preocupes, que no es mal. Inhalo, activas el centro, exhala, alargas, aprietas fuerte el glúteo, metes el ombligo, pies en punta y relax. Y lo hacemos una vez más. Inhalamos, activas el centro, exhalamos y elevamos, alargamos todo lo que podemos y relax. Muy bien. Desde esta posición ya, nos vamos a quedar boca arriba, llevamos la rodilla derecha hacia el pecho y la pierna izquierda extendida. Ya vamos adotando una posición y una respiración natural. Estos ya son estiramientos finales, extendemos la pierna izquierda, en este caso, hacia el cielo. Apoyamos la pierna izquierda, llevamos la rodilla derecha hacia el pecho, la otra pierna totalmente relajada. Extiende la pierna hacia el cielo. Muy bien, fijaos, es esta posición, hacemos una torsión, las dos rodillas hacia un lado. Y cambiamos las dos rodillas hacia el otro. Desde este lado que tienes la torsión, quédate sentado, sentada. Y coloca las piernas cruzadas, redondeas un poquito los hombros, el cuello que vaya hacia un lado y hacia el otro. Inhalamos profundo y exhalamos, soltando tensiones, inhalo y exhalo, soltando tensiones. Una vez más, inhalamos y exhalo. Muy bien, pues por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias por ver y hacer este vídeo y nos vemos pronto en Homesatoh. Homesatoh.